El Museo Nacional de Costa Rica pone a disposición de estudiantes de escuelas, colegios y público en general una serie de cinco producciones audiovisuales de alta calidad y con uso de tecnología de dron que permitirán conocer los sitios casticales con esferas de piedra del diquiz declarados Patrimonio Mundial en 2014, así como datos históricos e información didáctica resultado de 20 años de estudios en la zona. Los videos están disponibles en las redes sociales del Museo Nacional de Costa Rica, en YouTube y también en Facebook así como en los portales web www.museocostarica.go.cr y www.dikiz.go.cr Además, mediante alianzas con otras entidades gubernamentales se hará una distribución más amplia para facilitar el acceso de diversos públicos. Los audiovisuales consisten en cuatro videos de aproximadamente 15 minutos cada uno que describen el legado cultural universal de los territorios, la investigación, conservación y protección que realiza el Museo Nacional de Costa Rica, así como el trabajo conjunto con la comunidad. Otro video de 48 minutos que contempla la serie presenta de manera conjunta los sitios Patrimonio Mundial El Silencio, Finca 6, Batambal y Grijalba 2. La realización de estos productos representa una inversión de 5.5 millones de colones del presupuesto del Museo, que destina para promover la educación y divulgación del patrimonio cultural. Diseminar a todas partes el patrimonio natural y cultural que tiene la región. El Dikiz es un gran motivo de orgullo como región arqueológica para los costarlicenses y el mundo. Ahí se encuentran cuatro sitios Patrimonio Mundial donde los aborígenes o en la época pasada la prehispánica, los habitantes, los pobladores indígenas, nos dejaron un legado extraordinario que se resume en una metáfora que es la esfera de piedra. De forma didáctica y amena los videos abordan temas históricos, antropológicos y arqueológicos lo que complementa los planes de estudio en materias como sus sociales y cívica y facilita el conocimiento general. En una época tecnológica como la que vivimos en el siglo XXI actualmente, la comunicación audiovisual es fundamental. Por eso el Museo Nacional invirtió en la producción de varios videos de una gran calidad para divulgar el patrimonio cultural del Dikiz. Estamos muy satisfechos, la calidad de la imagen, el sonido, la selección de escenas, la línea de continuidad para explicarle al espectador qué nos delegaron los pobladores indígenas en esa zona y qué comunidades viven hoy día en esa zona y cuánto nos pueden ofrecer el pasado y el presente del Dikiz. A criterio del Ministerio de Educación Pública, los videos son un valioso complemento para los planes de estudio, tanto en primaria como en secundaria, en las materias de estudios sociales y cívica, especialmente por los aportes culturales y naturales del Cantón de Osa, ubicado en la zona sur y el reconocimiento de Costa Rica como una sociedad intercultural, multiétnica y plurilingüe.